Hoy salió esta Alex Morgan en Ofanera, una carta bastante interesante porque a esta altura ya sabemos un poquito del meta, el speed boost ha sido nerfeado y literal lo que funciona son los tiros de fuera del área, es por eso que es muy importante su tiro colocado plus, metro 70 de altura, 4 skills y también tiene 5 de pierna mala, lo cual me parece una completa locura para una delantera, esto es excelente. Con respecto a sus roles, el plus plus es caza goles, no tiene el falso 9 ni delantera avanzada como plus me gusta cuando es delantera avanzada, pero tiene delantera de referencia, ahora vamos a probarlo con su rol plus plus sobre todo. Ya hablamos del tiro colocado que es un playstyle bastante interesante, pero aparte tenemos el imán que hace que controle mejor el balón, tenemos la tribela y tenemos aéreo, pero hay que ser sinceros, por arriba no va a ganar mucho. Ritmo 85, no es del todo top, pero hay que decir que es un buen ritmo y tenemos el cohete, no tenemos ni cohete ni rapid, ojo con esto, el tiro me parece una salvajada de esta carta, tiene un posicionamiento de 93 que es buenísimo, tiene una definición de 96 con 5 de pierna mala, tiene muy buena fuerza de tiro. Lástima que solo tiene 80 de tiros largos, pero este playstyle a veces hace que los tiros largos se sientan de 99, así que vamos a probar. El pase corto sobre todo es muy bueno, no tanto la visión, pero es bastante equilibrado, muy bien para un delantero de regate, es buenísimo, aunque tiene solo 84 de agilidad, vamos a ver que tan rápido se gira por el body tap y yo creo que lo va a ser rápido. Tiene un gran control de balón, esto me gusta, y muy buenos regates y muy buena compostura. Salta 88, cabecea también 88, pero repito, no creo que gane mucho por arriba, tiene una muy buena energía de 88 y fuerza de 80 que no creo que se vaya a notar mucho. Muy interesante la carta de esta Alex Morgan, que tan meta será de lo que vamos a ver en esta review. Que buen control de balón de Morgan, que buen control de balón, vieron como se posicionó también dentro del área, ahí hay Morgan, 5 de pierna más, la vaya definición. ¡Ven camavinga! Regate ahí. ¡Uy, se fue! Nada muchachos, no, la definición es una locura esta carta, eh. La definición de esta Morgan es una completa locura, eh. ¡Ay, Dios mío, me la voy a hacer! Me la voy a hacer en mi cuenta, estamos acá en la cuenta de Pamblo. Es que miren cómo definió, Dios. Estoy tratando de llegar a 120.000 suscriptores antes de que termine el año y para eso necesito de tu ayuda. Así que si te está gustando el video, te agradecería un montón que le des un like y le des a ese botón de suscripción. Más rápido, pa. Aparte, acuérdense que tiene esto. Pudo ser. Oye, y tenemos que también terminar de probar a ese... A ver... ¡Uh, Mbappé! ¡No! Mira, es que el tiro colocado. ¡Ah, no marcaste mal! ¡No me fallé desde ahí! Había hecho un speedboost con Morgan. Había marcado mal el rival. No me fallé desde ahí, Morgan. Interesante la formación del rival. Ahí está, Morgan. No le des un espacio a Morgan. Te advertí. Rival, te lo advertí. No le des un espacio a Morgan. Tiro colocado plus. Lo bueno que a Dama es bastante fuerte. ¡Uy! No le... Es que ahí marcó mal. Es que no le des un espacio. Al rival también le está yendo mal la conexión. ¿Qué tal Morgan? ¿Va tan mal esto? Uy, qué tapada es su portero. ¡Morgan! ¡No! Morgan, tu tiro colocado. Muchas gracias, Papá Fritas, por la raid. ¿Cómo te fue en el directo? ¡Morgan! ¡Vamos! ¡Vamos, Morgan! Tú tenías que ser. ¿Ya lo tenía ahí? Miren ahí, amor. ¿Cómo se ubicó dentro del área, Papá? No, no, no. ¿Cómo se quedó justo lo bien que se posicionó para recibir ese pase y meter el gol? Ah, excelente, Morgan. Pensabas que no lo iba a lograr. Oye, tapó Courtois. Buen regate, ¿ah? No, está demasiado leve. ¡Oh, oh, oh! Casi. ¡Oh, el pase de la victoria me lo da, Alex! El pase de la victoria. Bueno, del empate. Se me va. ¡Oy! Te lo juro que yo no lo estaba controlando a Courtois. Qué raro, ¿ah? Ok, eso fue bastante raro. El pase es muy bueno, eso sí, de Alex Morgan. Lástima. Ah, no, no, no estaba en upside. Ah, vale. El pase es bastante bueno de Alex Morgan, ah, repito. Es muy bueno, lo he estado probando mucho en eso y es muy completa como delantera. Vamos con las conclusiones ahora de esta Alex Morgan. Muchachos, es una delantera que me encantó. En serio, me parece muy, muy buena. Tiene la 5 de pierna mala. Me metió 6 goles en 4 partidos. Todos en finales de FUT Champions. Lamentablemente, el tema de la química es un problema. Y lo voy a adelantar de una vez. Si esta Alex Morgan no te entra con química en la plantilla, no te la hagas, ¿no? Para eso cómprate una Kerr, ¿no? Que Kerr también tiene el tiro, tiene 90 de regate, tiene play, está el de tiro colocado, que es una completa locura. Ahora esta Morgan es una killer dentro del área, ya vamos a hablar de esto. Pero sin química, no. Si puedes hacerla con química, ahí sí. Porque es una cartaza, pero más adelante le voy a dar la calificación con respecto a las monedas. 85 de ritmo. No, ¿se siente rápida esta Morgan? Sinceramente, no es muy rápida. Tiene algo de speed boost. En carreras cortitas, sí es buena cuando estás uno a uno con el defensor y por ahí puedes sacar una pequeña ventaja, ¿no? Pero en carreras largas, normalmente la van a alcanzar, ¿no? Ritmo de 85, lo voy a dejar así. Para mí la calificación es de 85. El tiro me parece una salvajada de esta carta. O sea, la definición. En el segundo clip nada más donde esta tipa disparó, me pareció que tenía un tiro demasiado, demasiado top. Como le pegó rasante, es una locura dentro del área. Define prácticamente de todo. El posicionamiento es muy importante también en esta carta. Como pudimos ver en los clips, como se ubicaba entre los defensores para recibir el balón y se giraba muy rápido, ¿no? Y solamente era girar y definir. Que esto también lo hace muy bien esta Alex Morgan. Tiene una gran fuerza de disparo y esto se nota. Tiro largo de 80. Tenemos el play, está el de tiro colocado. Me metí un golazo de tiro colocado. Probamos varios. Ahora, algo que te tengo que decir es que si lo comparo con el tiro colocado, por ejemplo, no sé, de un Mohamed Salah, de un Griezmann, esta Morgan sí te va a hacer goles de tiro colocado, pero no son las sensaciones de las cartas que antes te he mencionado. Me parecen mejores los tiros colocados de un Salah, de un Griezmann. Pero de todas maneras, esta Morgan, si estás en buena posición, si tienes el tiempo para ejecutar el disparo, lo va a hacer de locos, ¿no? Porque este playstyle está muy roto. Sobre todo en una buena posición, porque provee en posición un poco incómoda. Y un par de palos también hice el tiro. Yo le voy a dar una calificación de... Yo le pondría incluso un 94. O sea, me encantó el disparo de esta Morgan. Es muy, muy bueno. El pase. La visión no es tan buena. Sin embargo, en game, buenos L1 triángulo para mí es engañoso. Esa visión de 77. Pase corto es buenísimo. El toque en primera es muy, muy bueno. Y no tiene playstyle de pase. Tiene pase largo y esto ya se nota. Algo ahí los L1 triángulos no fueron del todo mal. Por ahí hice en el último clip un gol con Nico Williams. El regate no me parece para nada malo. Claro, al ser chica por el body type se gira más rápido. 84 de regate. Yo le pondría 86, como dice la carta, con este estilo de química básico. En balance, sí. No, no es del todo malo su balance. Las reacciones solo son de 82. Bueno, no se notan de todas maneras. Lo que sí me encanta de esta Morgan es que tiene un gran control de balón y esto se recontranota, muchachos. El tema del control de balón es buenísimo. En esta Alex Morgan 93 se nota bastante. Repito, aparte, tiene este playstyle del imán que es muy interesante. Las skills las hace bien y tiene una gran compostura. Regate, yo lo voy a dejar en 89. La defensa por arriba no gana mucho por un tema de estatura. Mide solo metro 70 que para este gameplay, como tenemos defensores muy altos, obviamente es difícil de que gane. Fuerza, no se siente tan tan fuerte, pero por ahí algo aguanta esta Morgan. Así que está bien ese 80. Físico, yo lo voy a dejar en 80. Muchachos, esta carta es muy buena. Si te puede entrar con 3 de química, incluso con 2. Mira, para darle la química tuve que fichar a esta chica y obviamente en FUT Champions no es lo ideal, ¿no? No es una tan buena carta. Tiene buen regate y todo, pero... Necesitas hacer a Swanson. Puedes rodearla con cartas de Estados Unidos. Pero es complicado para mí. Porque el meta del juego, ¿qué te pide? Que utilices un Griezmann, que utilices a un Geominzón, que utilices cartas con el tiro colocado, ¿no? Acompañándola con un Griezmann me parece una locura. Por los costados puedes poner cartas de Estados Unidos. Eso sí, como esa Swanson que salió, que me parece rotísima. Seguro más adelante traeremos la review. Pero si no puedes darle química, no te lo recomiendo. Ponme en los comentarios qué cartas cambiarías para que esta Morgan entre en tu plantilla. Y yo más o menos voy resolviendo esa duda. Calidad-precio me parece una gran carta. Eso sí, la chica está 330.000 monedas y si te entra directamente en la plantilla, lo vale. Pero si tienes que hacer un cambio sustancial en tu plantilla para que pueda entrar, ahí sí no te la recomiendo mucho. Y si la vas a probar con química, fíchate una Kerr. No hay 70 y tantas mil monedas y ponlas sin química, muchachos. Gracias por ver esta review. Y se viene también la de Adama Traore. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!